Como Oscar, Hugo Suárez fue identificado el ciudadano argentino que durante la tarde de este martes fuera fiscalizado por personal de aduanas en el paso fronterizo Monteaymont de la ruta CH255 intentando ingresar marihuana oculta en un doble fondo de una de las paredes de la camina de su camión. Tras el hallazgo, los funcionarios dieron aviso a personal policial quienes luego de las pruebas de campo confirmaron que se trataba de marihuana. El hombre fue detenido y trasladado hasta Punta Arenas donde durante la jornada de este miércoles fue formalizado por el delito de microtráfico estableciéndose la cantidad de 100 gramos 900 milígramos. El fiscal Felipe Aguirre argumentó en la audiencia que la droga incautada tenía fines comerciales por lo que pidió medidas cautelares de arraigo regional para garantizar la comparecencia del imputado estableciéndose un plazo de 45 días. Paralelamente se agendó una nueva audiencia para este lunes 4 de diciembre con la finalidad de estudiar una salida alternativa para el ciudadano argentino.